Y que estoy muriendo Y te digo que tú me haces falta Que estás en mi mente Baby, todo el día Te he buscado en esa estrella y no Puedo encontrar tu cara yo Nunca me hubiera sentido así Como si ya no viviera en mí Si me ves Llorando y fumando triste Es que no puedo aceptar Que ya te me fuiste Y es que yo no quiero estar solo Más sentí mal Sin ti y yo entonces Sigo tomando para olvidar Y poder entender Que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti Me vuelves a ver Que sin decir adiós te fuiste Sigo tomando para olvidar Y poder entender Que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti Faltan palabras para lo que quiero decirte Cuanto quisiera encontrarte Para bien fuerte abrazarte Me has dejado herido el corazón Necesita de tu amor Otra noche más Lloyendo aquí en mi cuarto Cuestro amor Donde estás A tu lado imaginando Y es que yo no quiero estar solo más Sin ti y yo no quiero estar solo más Sin ti y yo no quiero estar solo más Sin ti y yo entonces Tengo listo pa' vivir sin ti Tengo listo pa' vivir sin ti Faltan palabras para lo que quiero decirte Que en mi vida ya no existes Ya, 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 ya Puedo entender Que en mi vida ya no existes